Prima. ¿Y qué es, Prima? Oh, oh. ¿Y qué fue, Prima? ¿Y por qué tú me empujas? ¿Y por qué tú me agarras así? Que yo vine a decirte algo, fue. ¿Y tú no tienes que agarrar así? Pero eso no es nada, yo solo te volteé, fue. Pero dime entonces, dime. Mira, Prima, yo la estoy analizando muchas veces, eso. Y tú lo que me gusta, eh. ¿Que yo qué? Sí, tú lo que me gusta, eh. ¿Y cómo tú me dices una cosa así si tú y yo somos primos? Pero tú y yo no somos primos cercanos, tú y yo somos primos lejanos, eh. No somos ningún primo lejano, no, que yo somos bien primos. No, 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 no. Mira. Muy lejano somos tú y yo. No somos ningún primo lejano, muchachos, yo estoy ahí. Pero ven, Prima. Que venga, ¿para dónde? Que no me agarre a mí, a mí no me toque. Pero no te pongas así, ven. No te me peques. Ven. Que no quiero. Sal de la habitación. No, no, yo no voy a salir. ¿Y por qué no? Sal, sal. Tú vas a estar conmigo a la buena o a la mala. ¿Y cómo que yo voy a estar contigo a la buena o a la mala? A la buena o a la mala. Yo no quiero estar contigo. Sal, sal. No, no, ven, Prima. Que no me agarre. Oye, lo que te voy a decir. Piénsalo bien, oíste. ¿Y qué yo voy a pensar? Eso que yo te dije ahora mismo, que tú me gustes y quiero estar contigo. Bueno, pues tú a mí no me gustes ni yo quiero estar contigo. Tú vas a estar conmigo a la buena o a la mala, ¿verdad? No voy a estar contigo. Yo no quiero estar contigo. No es obligado. Sal de la habitación. ¿Y cómo que no es obligado? Eso lo voy a decir a mi hermano cuando venga. ¿A quién? A mi hermano. Ay, Dios. Oye, ¿a quién? A su hermano. ¿Y tu hermano te va a creer eso a ti acaso? Claro que me va a creer. Oye, con la confianza que tenemos él y yo, ¿él te va a creer eso a ti? Bueno, me va a creer, mami, porque yo soy su hermana. ¿Y qué importa? Que sean hermanas y no tengan la misma confianza que me tiene a mí. ¿Cómo que no la tenemos? Yo se lo voy a decir. No importa. Pero ven, prima. Que no te me pegue. Psicópata. Yo vengo ahora y te déjame ver quién es el que está tocando. Cuando venga, hablamos eso. No, pero este estará loco. Míralo a él. Dije que yo le gusto a la gente que es primo mío. Pues yo se lo voy a decir a mi hermano. Para que le ponga un parate ahí a él. Psicópata. Llegó el amigo mío. ¿Qué es lo que es? Natulú. Tú ves, tranquilo. Abulto. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, lo que te voy a decir. Yo tengo que decir algo y yo sé que tú me apoyas en todo lo que yo hago. No, Abulto. ¿Qué es lo que tú dices? Me está pasando algo aquí en esta casa, muchacho. ¿Qué me está pasando? La prima mía me gusta. ¿Cuál es tu prima? ¿Carla? Que vive aquí con nosotros. Sí. ¿Te gusta? No, no. ¿Y qué es lo que tú dices? No, yo el otro día iba para la habitación mía. Ella estaba como cambiando. Y yo como que me devolví. Me quedé con ella ahí vigilándola. ¿Lo bregán? No. Porque dime tú. Yo solo pasé, fue y me fijé y después cogí para la habitación mía. Oh, no. Tú está mal, loco. Eso está mal. Piénsalo a ver, loco. Yo loco mal. No, no, no. Es que ya me gusta pila. Ya me atrae pila, loco. La atención. ¿Y usted no se cría en Julio? No. Yo vine para acá por el otro día, muchachos, a vivir. A ti y yo somos primos lejanos. Porque si fuéramos primos cercanos ya es otra cosa. Pero es lejano que somos, que como quien dice no somos nada. Está mal, bro. Eso. Piensa la besa, lo que sea. Ustedes ven juntos y tu prima. No. Y ahora y yo hablamos ya, en verdad. ¿Y qué ella dice? Ella como que está como, como poniéndome por nada y vayan así, como rebotándome. No, no, bro. Si ella no quiere, no. Si ella te dice que sí, es otra cosa. Pero ella no quiere, no. No, no, no. Pues tú lo que está en contra mí hoy. El deber tuyo es decirme otra cosa. No, no. La verdad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Apóyame en eso. Bueno. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo lo veo mal. Si tú vas a estar con tu negatividad, vete a mí de ahí. Yo lo veo mal. Yo me voy a tu casa, pero yo lo veo mal. No, no. Vete a mí de ahí entonces. Que amigos de uno son. Y lo que está en contra mía, pero es verdad. Ya. Oh, que lo que, niña. ¿Y tú? ¿Qué buscas por ahí? ¿Estás donde Maider? Ahí arriba. Voy para allá ahora. ¿Dónde estabas? Estaba donde una amiga mía ahí. Oh, ya. Sí, voy para allá. Oye. ¿Qué tú lo dejaste haciendo? Estábamos hablando ahí, pero mira. Él me dijo algo y yo tengo que contarte. ¿Él qué? A él le gusta a su prima Carla, él me dijo ahora mismo eso. Pero no, yo no lo creo eso. Me lo acaba de confesar ahora mismo. Que le gusta a su prima. Y que ellos tuvieran un roce y que... Uh, dan dos cuentos porque quiere estar conmigo. No se trata de que yo quiero estar contigo nada de eso, manita. Él me lo confesó ahora mismo y yo no tengo que montarte disparate. Ahora bien, si tú crees que es mentira lo que estoy diciendo, averígualo. Ponlo a prueba. No, yo voy a hablar con él. Ponlo a prueba. Que tú verás que es cierto lo que estoy diciendo. Gracias por sentirme. Me voy a llamar a la prima mía para ver si ella pensó lo que yo le dije ahorita. Carla. Carla, ven acá. Dime. Ven acá, si no estoy ahí, que te quiero decir algo en verdad. Yo vine fue a pedirte disculpas por lo que yo te dije ahorita, en verdad. Y como yo reaccione contigo. No, pero qué bueno, porque me estaba sudando y ya dije yo, bueno, y entonces volvió loco, ¿fue? No, prima, pero cuando viene a ver a ti te gustó la idea que yo te dije. Pero y como así, me estás diciendo ahora mismo que te estás arrepintiendo y vuelve a ver lo mismo. No, porque yo estoy aclarando la cosa, para que tú no vayas a pensar otra cosa. Te estoy diciendo, si te gustó la idea, que cuando viene a ver, tú la pensaste de una forma. No, yo no la pensaste de ninguna forma. Yo sigo con el mismo pensamiento ahorita, que no y que no. No, pero sacaste eso de la mente, en verdad, ya. ¿Y cómo me lo voy a sacar de la mente? Si me dices lo mismo que te arrepentí, vuelve a ver del tema. No, porque uno siempre tiene la segunda opción. ¿Cómo así? ¿Cuál es la segunda opción? La que yo te dije, que temo. No, es que yo no, no, es que no podemos, no quiero, no podemos, no quiero, no, no. Pero ven, vamos a estar, que somos nada. Que no, 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 no te me pegas, que me voy. Yo te dije que te iba a decir a mi hermano ahorita. Pero es que yo te dije que el hermano tuyo no te va a creer nada de eso a ti, con la confianza que él me tiene. ¿Y cómo lo sabes tú? Oye, ahora, pero tú mismo lo sabes que me tiene demasiada confianza él. Bueno, pero cuando él escuche la granada. Ven, vamos a estar, ven. Que no, que yo no, que no. Pero ven, que eso no es nada. Yo no lo puedo creer eso de ti. ¿El qué? Con tu prima. ¿Y qué ellos estamos haciendo? ¿Cómo que qué ellos estamos haciendo? Ellos no estamos haciendo nada, yo lo que estoy jalando para que eche para acá fue. Es verdad lo que me dijo el amigo tuyo. ¿Qué te dijo el qué? ¿Qué te dijo el qué? ¿Qué tú te estás haciendo ahora? ¿Tú sabes lo que hiciste? Diablo, ese tipo así es mentiroso, Dios mío. ¿Mentiroso? Tanto que yo confiaba en él y se lo dije, y mira como fue a regalo por ahí abajo ya. ¿A regalo? No, no lo dijo a mí. Oye, tú lo que tienes que hacer es largarte de aquí. Que tú y yo no vamos a estar más allá. Tú lo que tienes que irte de aquí, rueda, ven. Permiso, espérate. Yo me paso, no quédate así a mí. Vete de ahí que no quiero estar contigo. Yo me voy, está bien, tú verás lo que yo voy a hacer. Hágalo que usted quiera, que usted no va a hacer nada. Vaya ese día ahí. Oh, pues esta tipa me va a venir y que a mí ha hablado de vaina ahora. Tú estás malo. Dime. Tú me miras donde te buscaste un problema porque estás jodiendo. Oye, ¿cuál problema, prima? Pero eso no es un problema. Yo lo que quería salir de esa tipa era ya. Claro que es un problema porque uno, esa era tu novia y dos ya no vieron. Pero tú estás molestado. Oye, ¿qué importa eso? Yo lo que me voy a ir porque tú lo que estás negando. Oye, cuñada, dígame. Cuñado, ¿qué éramos? No, no, ¿cómo así de su cherta, cuñada? Nosotros terminamos. No, no. No, no, tú no sabes por la nueva que me saltó. Cuñada, de su cherta que me estoy comiendo. No, no, no estoy en cherta. Me estoy comiendo un jovillo tranquilo, no me haga. Subir para allá arriba y usted sabe. Hablar con ese muchacho que deje su loquera. ¿Eh? Es una hermana tuya. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Escútenme, ¿está hablando? Es una maravilla. Cuñada, madre. Si tú supieras es lo que yo lo encontré yo también. Yo le voy a decir algo, deje su cherta conmigo, deje su juego conmigo, porque tú sabes que yo soy agresivo. No, no, tú sabes que yo paro en chita y de todo, pero no estoy relajando. Está bien, explíqueme qué es lo que está pasando. A ver si le creo. Yo... Bueno, yo estaba con una amiga mía y el panita de él, el que siempre para con él, venía bajando y me dijo esto. Y yo subí a ver si es verdad porque estaba dudosa con él. ¿Quién? A Dios ayer, forzándola a ella. ¿Cómo así? Sí. De un chiste hoy. ¿Forzando a quién? ¿A la hermana mía? A la hermana tuya. Miren, no me digas una cosa así, amigo. No, no, no. Yo estoy relajando, te dije. ¿Pero cómo así, cuñada? Por los pruebas, entonces. No, no, pues está bien entonces. Yo voy a ver lo que yo hago porque si... Cuídalo, oye. Si es verdad eso, miren, vamos a tener problemas ese muchacho y yo. Cuídala. Me fui. ¿Está bien? Dele con Dios para allá. No, no, yo no puedo creer eso. Yo voy a tener que averiguar porque en verdad últimamente yo lo estoy notando va el raro. Claro, yo veo que él se pone a mirar a ella y la mira bacana y con una vaina. La última vez que lo vi fue como mirándola rara a ella. No, yo voy a tener que averiguar eso ahora mismo. No, pero ya te estoy cortado. Por mi Andrano vio la boca y estoy aprendiendo que demás no me voy. Yo lo que te voy a decir, camina, vámonos para allá adentro. ¿Para dónde? Para allá adentro. Para allá adentro ya, a mí me botan ya. Camina, vamos para allá adentro ya. ¿Tengo que ver con este botán? Camina, ven muchacha, ven muchacha, camina. ¿Qué? ¿Qué? Es que ya, ya. Que no, como que no. Como que no ven. Mira acá. ¿Pero y qué fue? Míralo ahí. Oye, me oye. Espérate, espérate. No es lo que yo creo, es lo que yo estoy viendo. Te estaba dando seguimiento. No, 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 no me lleve el caso al furo de la cabeza. Porque para mí que tú que estés hablando con ella es porque... ¿Tú vieron esta vida? Cada vez que tú la mirabas ella es rara con tus ojos. A mí. Claro que sí que a ti. A mí no. Tú a mí nunca me llegaste a ver eso. Oye, mira, tú no tienes perdón de Dios. Tú no tienes perdón de Dios. Una pregunta. ¿Por qué tú no me hubieras dicho eso a mí? Porque fue hoy que él se puso así. Y tú no puedes decirme, Leita. Puede llamar por el teléfono. Mira. El primo de nosotros está con una vaina aquí. ¿Tú no puedes decirme eso? Yo estaba para mí cuando tú llegaras para decirme. Oye, me mira. Sal, ven. Tú y yo vamos a hablar. Vamos a hablar, Leita. Yo creo que estoy por el manicomio. ¿Qué vas? Yo sé para mí que tú vas. Pero aquí yo no te quiero. Está bien, está bien. ¿Ah, bien? Tú tienes que decirme eso a mí porque tú no me hiciste eso a tiempo. ¿Qué fue? Pero que no importa. Tú tenías que llamarme, wey. Tú tenías que avisarme lo temprano. Y si él te hubiera hecho algo, se maniáte. ¿Cuál está ahí? Yo estaba esperando que tú llegaras, Leita. Pero sin saber si yo venía para acá hoy. Esa fue la cuñada que me encontró. Pero ya viste esperando un concho para moverme desde el sitio que iba para el otro trabajo. Y me dijo eso. Sí. Está bien. Y si ella no me hubiera dicho eso, ¿qué tú crees que hubiera pasado? Dime. Una desgracia. Una desgracia. Pues tú tienes que avisarme la cosa a tiempo. No esperar que yo venga aquí a la casa ni dejar todo para último. Gracias a Dios que yo llegué y no pasó nada. Y gracias a la cuñada también.